Esta semana asistimos a la presentación de Si los almendros florecerán diciembre, una obra del escritor palmero Samuel Tomás con ilustraciones de Gabriel Suárez, publicada por Chiado Editorial. El pequeño Hugo es el protagonista de esta historia que comienza con el descubrimiento de un sendero, al final del cual conocerá a una extraña criatura que cambiará su forma de ver la vida. Como casi todas las tardes, Hugo decidió salir a pasear sin haber elegido previamente el camino a seguir. Traspasaba el portón de su casa y comenzaba a andar con la cabeza agachada.